Hey chicos, aquí está Private ahí, haciendo algo diferente, en un ángulo diferente, a pesar de lo que conseguí la otra vez con el brazo mecánico, realmente no puedo, la última vez hace un par de días, vi un video muy interesante de un canal que tal vez ya hablé un par de veces en este canal que se llama El Profesor Geek, que suele hablar mucho sobre historias y cómo nos afectan, cómo nos inspiran y cómo deberíamos tratarlas, para aclarar, debemos tratarlas con el más sumo respeto, es un tipo que realmente es muy interesante de escuchar, y él dio la idea de, pues, ir por todo Star Wars Legends. Si recuerdan el año pasado hice un pequeño video hablando sobre la pequeña colección que tenía, acá, las ediciones de cómics de OVNI Press, Imperio Oscuro, Las Sombras del Imperio y la trilogía de Throne, y también había mostrado que me conseguí la trilogía original. Pero a través de este año, el 2020, a pesar de coronita, he logrado conseguir mucho, mucho más. Y simplemente quería hacer una especie de secuela a ese video de hace casi un año. Durante este año logré conseguirme las precuelas, mi película favorita, La Venganza de los Sith, porque fue la primera y técnicamente la única gran película de Star Wars que he visto en el cine. Además de, si siguen la página de la comunidad del canal, Las Guerras Clónicas, que es mi parte favorita de todo Star Wars, porque así fue como entré al universo de Star Wars. Al final tuve que ceder y conseguirme unos cuantos libros en inglés de Legends, solo estos dos tienen la marca porque los otros son usados. Quería ver qué tan bien terminarían estando. Este es el laberinto del mal, probablemente el libro que inspiró todo en primer lugar, porque cuando tenía unos 11 años, recuerdo muy bien que vi esta misma portada y pensé, no va a ser que hayan hecho esto, tal vez sea un fanfic o algo así. Vaya que era muy ingenio cuando tenía 11 años, creo. Era solo un niño. La Nueva Orden Jedi, Heredero del Imperio, de la trilogía de Thrawn, todavía faltan los otros dos libros, y el primer libro del universo expandido, El Ojo de la Mente. Splinter of the Mind's Eye. Después de eso, acá tenemos una gran selección, que fue hecha por mi siempre presente rival, diagonal enemigo de vez en cuando, Panini Comics. O simplemente Panini. Que ha estado sacando esto, esta pequeña serie de Star Wars Legends, a través de toda Latinoamérica, que contiene algunas de las historias más famosas del universo expandido. Y por alguna razón también tiene esto, que es parte de la Guerra de los Clones, que medio arruina la línea de tiempo, pero es solo uno de 30. Todavía no han sacado la otra mitad, porque hasta donde tengo entendido, sacaron hasta ahora 14. No sé, pero los 12, 13 y 14 ahora mismo están todavía en Argentina. Todavía no le han llegado a la librería donde saco todo esto. Pero debo admitir que estos están hermosos. Son casi tan lindos como estos. O sea, me gustan estos por la forma en que están editados, pero estos tienen tapa dura. Se parecen mucho a la colección de novelas gráficas de Marvel, si se acuerdan también de ese video. Y realmente me hace pensar. El año pasado dije que estaba bien con seguir nomás descubriendo leyendas con el tiempo. Estaba en paz después de haber visto de nuevo ambas trilogías. Y realmente lo estoy. Estoy en paz con pensar que esto es Star Wars, esto es Star Wars, que todo esto es Star Wars. Pero realmente me gustaría avanzar un poco más con eso. No es tanto que no esté en paz, sino más bien he inspirado por lo que dijo el profesor Geek. Me gustaría hacer un poco más con todo esto. Tal vez reseñas de esto, pero quién sabe, un montón de otras personas ya lo han hecho. Tal vez un estudio de los libros, pero no lo sé. Nunca fui muy de analizar realmente qué es lo que significa cada uno. Y no soy muy de releer libros constantemente. Excepto el libro de Jobs, que si se acuerdan de ese video, lo leo una vez cada enero. Pero eso es más que nada para poder mantenerme inspirado. Y seguir entendiendo qué es lo que, en qué es realmente lo que necesito saber para empezar el año. Si es que se puede decir de esa manera. Porque veo todas estas noticias sobre el mandaloriano. A ver, un poco, usamos un poco a uno de estos como ejemplos. Sí, este es. Todas estas noticias sobre el mandaloriano y eso. Y yo me digo, está bonito, pero no sé. Todo lo que haga esa serie. Todo lo que hagan todas las series que acaban de anunciar. Todo eso siempre lleva a un solo final, que es Los Últimos Jedi. Y eso no me gusta. Pero en realidad no sabía bien por qué no me gustaba. Hasta que vi un video por otro sujeto llamado Fan Man. Que ahí entendí que no importa lo que Disney haga. No importa qué tan bueno Favreau o Filoni sean. Realmente no importa. Porque al final del día. Realmente todos los caminos llevan a Los Últimos Jedi. No importa cuánto los rumores digan. Oh, Kathleen Kennedy va a ser sacada al día siguiente. Pero seguimos todavía con ella. No importa qué tan bueno sean Favreau o Filoni. Porque oh, han salvado a Star Wars. Mientras tanto. Ya han anunciado a la Nueva República. Ya anunciaron a la Alta República. Y sacaron una línea de tiempo que incluye las secuelas. Pero al final del día. El mayor problema que tiene Disney ahora mismo. Es que rechazaron a este sujeto. A Luke. Y tal vez me digan agua fiestas. Pero no importa lo que hagan. No importa qué tan genial esa escena haya sido. En esa continuidad. Este sigue siendo ese mismo Luke. Que se rindió. Que al final no hizo nada realmente. Que al final medio inspiró por su leyenda y toda esa mierda. A pesar de que ya estaba haciendo eso. Que se suponía que iba a hacer eso. Eso es algo que entendí sobre aprender de las leyendas. Que eso de que inspiran a otros dentro de su propio mundo. Funciona en el sentido de que eso en realidad pasa en este mundo. Pero nos inspiran a nosotros. A pesar de que no son reales. Porque son parte de algo innato dentro de cada uno de nosotros. Algo que resuena a través de todas las culturas. Alrededor de todo este pequeño y miserable mundo. Y en el centro de todo esto está. Este sujeto. Luke Skywalker. Algunos pueden decir que las precuelas arruinaron a Star Wars. Pero realmente no lo hicieron. De haberlo hecho no existirían más novelas. No existirían más cómics. Disney no hubiera pagado más de 4 mil millones de dólares. Por toda esta mierda. No. No arruinaron a Star Wars. Agregaron cosas que son extrañas. Pero son parte de la historia. No. La única forma de arruinar a Star Wars es. Si rechazaban a este sujeto. Y eso fue exactamente lo que hicieron. Este tipo fan man. Decía. No importa lo que Disney haga ahora. Disney mató a Luke Skywalker. Si. Pueden decir. Lo hizo Ryan Johnson. Lo hizo Kathleen Kennedy. No. Pero. Disney al final aprobó eso. Y ahora trata de enmendar. Con los fans. Arrojándole. Cualquier hueso. El mandaloriano realmente es eso. Es un hueso. El mandaloriano. No puede. Revivir Star Wars. El mandaloriano lo que puede. Es mantener Star Wars con vida. Porque ahora mismo está en un coma. Ahora mismo. Esta franquicia. Como una franquicia. Que gana millones de dólares. Está en coma. Y fue puesta ahí. Porque alguien pensó que. Podía hacerlo mejor. Matando a este sujeto. De la manera más humillante posible. De la manera más estúpida. E inútil posible. Al final. Dudo mucho que Disney. Pueda arreglar. Lo que hicieron. Sin que sea. Un verdadero reinicio. Porque hay teorías por ahí. Que dicen. Está. ¿Cómo es que se dice? Ese puente. No sé qué. De Rebels. Que hace que. Une todos los lazos. De la fuerza. Y que. Crea líneas de tiempo paralelas. Viaja en el tiempo. En serio. Como dije. Con Endgame. Eso es. Cuando introducís. Viaja en el tiempo. En una historia. Que no tiene viaje en el tiempo. Significa. Que estás. Desesperado. Significa. Que estás dispuesto. A hacer cualquier cosa. De ahora en más. Y realmente. No me interesa. Realmente. No me interesa. Lo que hagan. En el futuro. Lo que sí me interesa. Es. Tratar de. Mantener esto vivo. Tratar de mantener. Esto vivo. Pero sobre todo. Tratar de mantener. A este sujeto. A este héroe. A este verdadero héroe. Con vida. No importa lo que. O sea. Esa. Estúpida escena. Del Mandaloriano. Donde aparece Luke. Con todo. Y sabe. Con su sable de luz. Destruyendo. Todos los. Droides. Y llevándose al. Bebé Yoda. Sí. Puede ser genial. Pero sigue siendo el Luke. Que se convertirá. En el Luke. De los últimos Jedi. Al final. El final es horrible. Para qué seguir la historia. No vale la pena. Porque. Unos pueden decir. El viaje es la recompensa. Pero el viaje. Tiene que empezar. Con un objetivo. El objetivo. De. Toda la historia. Que haga Disney. Es. Los últimos Jedi. Y eventualmente. La estupidez de Skywalker. Yo le llamo la porquería. Pero. En pata. Papa patata. Al final. Esto sí le da. Dignidad al personaje. Le da. Le da a su familia. Una oportunidad. Le deja a él. Conseguir a alguien. Miren esto. A ver dónde está. Deja obtenerla a ella. Esa es Mara Jade. La que se convertiría en. La. Su esposa. Tenía una hermosa historia juntos. Realmente. Star Wars. No está muerto. Es solo que. Hay fans que quieren. Tener. La esperanza. Tienen. Una fe ciega. De que. Aquel que les hizo mal. Puede recuperar su favor. Con solo unos cuantos efectos especiales. Y mostrando a Luke Skywalker. Que debió haber mostrado hace. Tres años. Yo digo. Está bonito. Pero es tres años muy tarde. Debiste habernos mostrado. Eso. Hace tres años. Ya no tenés esa oportunidad. No podés redimir. A un muerto. No importa. Los caminos que llegue. A tener Luke. Dentro de esta nueva continuidad. Del Mandaloriano. O si llegan a. Hacer el. La trilogía de Throne. Hay que ser honestos. Si Dave y Lonnie. Va a estar ahí. Es muy obvio que. Ahsoka Tano. Va a estar en medio de esto. En lugar de que esto sea Luke. Esto. El frente. De esto. Va a ser Ahsoka. Y eso molesta un poco. Y no creo en serio que puedan. Salirse de eso. Por una simple razón. No quieren admitir que. Hicieron una estupidez. Que hicieron algo mal. Y es muy probable que no lo hagan. Que no lo vayan a admitir. Que vayan a esperar que ustedes simplemente. Olviden. Que las secuelas pasaron. No. Yo digo que no lo olviden. Yo digo. Vayan a sus librerías. No sé si viven en México. En Chile. Colombia. O Argentina. Incluso si me ve alguien de Brasil. No lo sé. Lo dudo mucho. Estoy hablando en español. Vayan ahora mismo. Y consigan algunos de estos. Son hermosos. Mírenlos. Miren el arte en alguno de ellos. A este de Darth Vader con Boba Fett. Mírenlos. Están. Están bellos. Están bellamente. Editados por Panini. Mi viejo rival y enemigo. Pero están muy. Muy bien hechos. Y están muy. Muy baratos. O sea. Literalmente. Cada uno de estos me costó. 10 mil guaraníes menos de lo que me costó la colección de Marvel hace un año por libro. 40 mil guaraníes. Eso es menos de 10 dólares. Menos de 10 dólares por cada uno de estas. Por cada una de estas preciosuras. En serio. Son una estafa. Y dudo mucho que vayan a encontrar mejores ediciones que esto. Porque después están las cosas que hace Marvel de las Epic Collection. Que estaba pensando en conseguirme algunas. Pero después de que vi que esto existe. Creo que solo voy a conformarme con esto. Con la colección de OVNI Press. Y ver si es que puedo conseguir. Las. Los paperbacks originales de. O sea. Los volúmenes originales de. Las guerras clónicas. Antes de que llegara la guerra de los clones. Si lo sé. Nombres confusos. Y quiero conseguirme más de estos libros. Ahora mismo ya. Ordené por Amazon. Otro libro más. Que sería. El primero de. La serie de. ¿Cómo era? Republic Commando. Que me dicen. Es una muy buena serie. ¿Quién sabe? Quiero creer que hay una esperanza. Dentro de esto. Y quiero compartir eso con ustedes. Me encantaría. Saber si ustedes. Siquiera les atrae esto. No lo sé. A mí me atrae mucho esto. Quiero. Seguir coleccionando cada vez más y más. Quiero tener. Tantos de estos como sea posible. Tantos como para crear una especie de biblioteca. O algo así. No lo sé. Pero sé que al final. Sigue habiendo esperanza. Quién sabe. Díganme si es que quieren que haga. Alguna especie de video individual. Para cada uno de ellos. O alguna especie de. Estudio de los libros. No lo sé. Simplemente son ideas que tengo. Prácticamente le estoy copiando este video. Al profesor Geek. Porque no. No se me ocurrió una mejor idea. Para hacerlo. De hecho. Esta es la tercera toma que. Tengo. Haciendo esto. Más que nada porque pensé que esto sería un poco más dinámico. Para. Hablar. Para simplemente hablar de estos. Porque realmente. Quiero hablar mucho de ello. Y quiero esparcir. La idea de que. Las leyendas nunca mueren. Y que las leyendas se vuelven legendarias. Por una razón. Tal vez ya lo sabían. Tal vez. O tal vez. Simplemente fue una coincidencia. Cuando nombraron todo esto leyendas. Esto es una serie de treinta. De treinta. Volúmenes. Y créanme que vale la pena. Eso está. Y miren esta. Imagen. No me acuerdo como es que dice. Pero esta. Es una imagen muy conocida. De todo el universo expandido. Acá hay algunos. Acá está Ventres. Acá está un personaje llamado. Queen Lambos. Que. Está bastante genial. Pero en total. Debería formar un. Creo que. Acá tengo un ejemplo. Sí. Acá está un. Publicitario. Ahí muestra. Más o menos. Cómo. Es que debería verse. Sí. Ahí se ve. Lo mejor posible. Esto venía con. El libro. Es muy estúpido. O sea. Estos libros los conseguí de Argentina. Y este está en pesos. Mexicanos. ¿Cómo pasa eso? Se nota que estos son. Importados. Importados. De una importación. No. No sé cómo pasó eso. Pero me salieron muy baratos. Aún así. Y eso. Solo quería compartir esto. Esta pequeña secuela. De ese video. De hace un año. No sé si les haya gustado. Ese video. Luego no ha tenido muchas vistas. Pero. Para mí. Es importante hacer este tipo de cosas. Es divertido. Y quién sabe. Tal vez la colección. Crezca aún más. Dentro de un año. Pero hasta entonces. Mi nombre es Private. Y que no se les olvide. Estaré haciendo. Videos. De esta manera. En el sentido de que. Será cámara. Mis manos otra vez. Durante la semana. Hablando de diferentes cosas. La. El próximo video. Es probablemente. Hablando de cómo terminó. La colección de Marvel. De hace un año. Y después. Estaré haciendo. Una par de reseñas. De unos mangas. Que acabo de conseguir. Que sé que eso es algo. Que algunos de ustedes. Han estado pidiendo. Tal vez. Quieran que hable más. Sobre la trama. Pero bueno. Acabo de conseguir esos mangas. Avísenme. Si es que quieren. Que hable un poco más. Sobre el universo expandido. Podría incluso. Recomendar. Algunos videos. Que he estado viendo. Sobre las. Las. Líneas de tiempo. Les recomiendo. El canal de. Mandalore. Es muy bueno. La mayoría. Está en inglés. Pero hay otro que. Hay un sujeto español. No me acuerdo bien. Su nombre ahora mismo. Realmente. Dejen la descripción. Estos videos. Que está haciendo. Toda la. Línea temporal de. Legends. Pero. Hasta entonces. Que no se les olvide. Nos vemos la próxima.